Choke, choque, 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 ¡siente el choque! Bueno, bueno, los everybody Kaku no 24.5, mi gente, está ahora tirado por las calles a nivel del choque, el choque, el choque de las 8. Bueno, viendo yo, señores, viendo yo la acogida que ha atendido el Alfa en Chile, estuve viendo un video ahí de cómo le está yendo al Alfa en su carrera como artista, señores. Y estuve viendo un video de cómo la gente lo acogió en Chile, cómo la gente lo aplaudió, cómo la gente lo corrió en Chile, el Alfa. Es increíble. Entonces me apuntó cómo pensar, he estado pensando, caramba, cómo son las cosas y sobre todo cuando tú tienes el interés de crecer, cuando tú tienes el empeño de crecer, cuando tú te organizas mentalmente para tú dar los pasos positivos, fíjate cómo tú logras el éxito. En este caso me refiero al Alfa porque recuerdo cuando el Alfa venía aquí a la emisora, Kaku no 24.5, hace ya unos años, pidiendo que lo ayudaran musicalmente. Aquí también se colocaba la música del Alfa de siempre, de Wiri Wiri. ¿Cuáles fueron los temas del Alfa? Aparte de choque bomba, después del tema Wiri Wiri. Kakao, Kakao, ¿cuál más? Caballito. También, sube el caballo, sube el caballo. Sí, pero ya sube el caballo, es un tema que ya él lo pega cuando ya tiene ya una estabilidad como artista realmente. Ya tenía peso ahí. El caso, señores, es de que fíjate cómo el Alfa ha logrado esa gran conexión a nivel internacional. Fíjate cómo el Alfa es el artista de música urbana que ha logrado quizás montar otros artistas, dígase de Puerto Rico, por ejemplo, montarlo en el género urbano. Y fíjate, reitero, cómo la gente acogió al Alfa en Chile, en un evento donde estuvo él con John Zeta, ¿verdad que sí? Claro. ¿Usted ha llegado las imágenes? El referente urbano ahora mismo en la República Dominicana es el Alfa. O sea, ciertamente y por lo visto, señores, ciertamente y por lo visto, lo que podemos entender es que el Alfa, entonces, en este momento, es quien lleva en sus hombros la música urbana a nivel internacional. Es lo que está mostrando, es lo que está realmente exhibiendo. Y cuando digo esto, lo digo porque es lo que la gente está viendo y sintiendo musicalmente. No solamente aquí en el país, sino los reflejos que llegan aquí en el país, de todo lo que él está haciendo fuera del país, es increíble, increíble. Claro, claro. Y eso que está haciendo Alfa le está abriendo la puerta a todos los urbanos en general, ya que él le está abriendo caminos, abriendo mercados, para que los otros también se puedan colar y se puedan ir por esa brecha. Solamente tienen que pensar y tratar de hacer la cosa igual como él está haciendo en este momento. Es la paz, la bora, la paz, la bora. Y resalten algo con el tipo de género con Dembow. Hay que resaltar eso porque aquí era un poco limitado, que las letras y ya está internacional Dembow. No, es que todo el mundo se cuestionaba si realmente el Dembow era un ritmo exportable. Todo el mundo se preguntaba eso, que si realmente se podía hacer Dembow para llevarlo a otros países. Y parece que sí funciona porque lo está haciendo el Alfa. Claro, él está haciendo trap también y ha tenido ayuda de muchos boricuas. Pero su Dembow no deja de cantarlo en las fiestas y la gente se lo correa como si fuera una canción de su patria. O sea, una canción regional de la que hacen en su país. Eso es así. Ahora, pensándolo bien, señores, pensándolo bien, ustedes saben que en un momento determinado, el Alfa tuvo una gran competencia con el mayor clásico. ¿Todavía lo ves? Sí. En su sentido, todavía lo ves. Todavía lo son. Todavía lo ves. Pero, ¿qué ha pasado entonces? Reitero, en un momento determinado, estaban muy de tú a tú el Alfa y el mayor. Claro. Pero entonces, ¿qué fue lo que pasó en el caso del mayor que no ha seguido, no ha logrado ese seguimiento, no lo ha logrado el mayor? ¿Qué ha pasado con el mayor entonces? Hubo mucho descuido, Sandy, aparte del mayor. O sea, se descuidó el mayor. Sí, sí, yo siento que hubo... Él tuvo una baja. Yo no sé si fue por los FAO que él tiró, porque tiró muchos temas que no conectaron, o si fue inversión que le faltó al mayor en su carrera. Porque él, en ese receso, en ese receso, en ese espacio, sin trabajar, fue que vino el Alfa. ¡Bum! Ahora, una de las cosas que... voy a decirlo en este término, ¿eh? Una de las cosas que jode un artista es tirar un FAO y otro FAO a la vez. O sea, cuando un artista, cuando el público escucha de un artista, por ejemplo, dos temas que no se pegan de manera consecutiva, esto le afecta, mira, enormemente a un artista. Porque, inclusive, la credibilidad musical la pierde con el público. ¿Tú crees, entonces, que un artista que tire más de dos FAO pierde el público? ¿Pierde el público? Pierde, pierde, pierde. Pierde la credibilidad. La gente dice, ¿qué pasa con fulano? ¿Qué pasa con fulano? Entonces, eso quizá ha pasado, en este caso, con el mayor, a pesar de que estos días él tiró uno o dos temas que conectó con el público, pero vuelve, entonces, a este caso y no lo sentimos en la calle. Yo pienso que el alfa ha trabajado con más cabeza. No es que el mayor sea rezagado o que... Es verdad, él ha tenido unos canciones que no han conectado, pero el alfa ha sabido trabajar su mundo. O sea, ha sido un poco más organizado y ha tenido mayor visión, entonces, el alfa que el mayor. Claro, los contactos los tiene el alfa. El alfa manejo. ¿Tiene mejor manejo, entonces, el alfa? Sí, exacto, el mejor manejo. El manejo te ayuda mucho en cuanto a la carrera. Y el alfa trabaja en equipo. Bueno, es increíble. Yo veo el mayor como haciendo como mucha loquera, muchas cosas, entonces, yo entiendo, esa es su esencia. Pero yo pienso que él debería ya madurar y demostrarle al público lo que en verdad él es, el talento que tiene el mayor clásico, que es hacer buena música. Bueno, pero entonces, esa parte aún no ha madurado todavía el mayor clásico. Esa parte, porque fíjate que... Ahora, como que era un lío, aquí en el país como que era un lío, porque fíjate que... Se empezó a acabar el mayor, cuando estuvo lento el mayor, y con su pausa a nivel de sonido, fíjate que la gente empezó a atacar al mayor, de que debía volver a sus raíces. Entonces, el mayor intentó ahora volver a sus raíces, y fíjate como tú dices, que tiene que dejar las loqueras. O sea, ¿qué es lo que le falta mayor? Música buena es. Una cosa es volver a sus raíces, y otra cosa es tú ponerte una peluca y pues creerte Sansón. Yo siento que al mayor le falta visión. No tiene un norte, Sandy, no está enfocado. Sandy, no podemos estar en el mismo círculo. Lo que te funcionó hace cinco años atrás cuando arrancaste, no te puede funcionar ahora, después que tú tienes diez años de carrera. Eso es negativo, eso es negativo, porque aquí no va. El alfa, señores, cambia el flow. Rapé el alfa igual que antes, con la vocecita fina. ¿Es el mismo alfa de cuando arrancó? No, ha cambiado mucho. Esa es la ventaja que ha tenido el alfa, señores, que se ha montado, fíjate como ha ido mejorando. Ha evolucionado, musicalmente. Ha ido una evolución. Fíjate como el alfa ha logrado, por ejemplo, montarse en trap, ya ha pegado más de dos traps aquí en República Dominicana. Y fíjate como la gente ha podido ver en el alfa la evolución que ha tenido. Y reitero, fíjate como el alfa ha logrado hacer tantas conexiones con artistas de fuera. Fíjate ya a qué nivel está el alfa, que va a un evento en Chile, hace un evento en Chile, y se monta en su vehículo, y los chilenos, no dominicanos en Chile solamente, sino chilenos, gente de pelo bonito, color bonito, fíjate como lo corean y como le cae encima el vehículo del alfa. Y cuidado, y cuidado, lo digo ahora. Yo apuesto lo que sea que el alfa va a llenar el Palacio de los Deportes. Bueno, ya eso es para el 2 de septiembre. 2 de septiembre. Lo que sea, apuesto que el alfa va a llenar el Palacio de los Deportes. Ya arrancó la promoción. No han dicho quiénes van para allá de invitados. Bueno, el alfa anunció que viene una cantidad de artistas invitados. Y las expectativas sobre ese concierto están a mil por mil. Ahora, ¿debería el alfa entonces anunciar ya y dar nombre de artistas que vienen para acá? Yo lo que pienso es que sí le sumaría llevar al mayor clásico. ¿Le sumaría llevar al mayor allá? Pero claro, ¿eso sería un malo? Sí, sí. Oye, no, no, espérate. ¿Eso sería un malo? Fueron boom, Sandy, porque la gente hace tiempo espera una colaboración, un tema de yodo junto. Pero anunciarlo o de improviso? No, no, no. Así, de sorpresa. Sandy, que esté presente el mayor clásico en un evento así. Sí, pero que eso es una cosa. O sea, una cosa es la producción tal ya en el momento, ya que el público está en escena. Otra cosa es la expectativa que tú puedas crear para que el público se motive a ir. Sí, es que no le suma. Claro, claro. El mayor no le suma al alfa. Le suma, le suma. Porque eso es algo que todo el mundo ha querido ver desde siempre. Por ejemplo, hasta el momento, la gente sabe que el alfa va para allá y que van invitados. Claro. Pero, ¿qué otros elementos, por ejemplo, ha mostrado el alfa en ese evento para que la gente se motive? Buena pregunta. O sea, la gente sabe que el alfa va para allá y que tiene un súper repertorio. Ahora, con el alfa tampoco hay mucho. El alfa se queda muchas cosas a la imaginación y yo creo que él puede dar lo mejor. Él como su equipo de trabajo. Si el alfa pudo montar 5, 4, boricos en un tema de él, ya la gente sabe que los boricos ahí no se van a quedar. Pero, volviendo atrás ya brevemente, ¿le ha faltado entonces visión al mayor clásico? ¿Qué le ha faltado al mayor clásico para estar al nivel que está el alfa? Y cuando digo nivel, no es que el alfa sea mejor que el mayor, señores. Cuando digo nivel, es que el alfa ha logrado grandes cosas. ¿Cómo lo ha logrado entonces el alfa? ¿Y qué le ha faltado al mayor para estar tan vigente como este el alfa? Yo siento que al alfa le ha faltado manejo. Al mayor le ha faltado manejo. Al mayor. Muchos dicen, no, porque el alfa se ve lambón atrás del oborico. Ahí no es el lambón, es saber hacer las diligencias. Esa es la vuelta. Esa es la vuelta. Él ha tocado su puerta, se la han abierto y la ha sabido aprovechar. Trabajo, esfuerzo, dedicación, visión, enfoque, Sandy. Ahora, el mayor lo que debe experimentar, experimentar otras, otras, otras aguas como lo ha hecho el alfa. ¿Me entiendes? ¿Qué aguas tú quieres que experimente el mayor? Por ejemplo, debe ir a Afganistán, a Rusia. Tú lo que quieres es que el mayor se quede por allá y no venga más a este país, ¿verdad? Ay, 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 vamos ya, vamos ya, vamos ya, vamos ya, vamos ya. Vamos a ver, esto es lo que tienes que hacer. A ti te dio para eso de choc. No, no. Chocé, 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 chocé. Siente el choc.